Bueno Emi, primero preguntarte qué balance hiciste de lo que pasó el domingo, ya seguramente un poco más frío, una situación donde les toca quedar afuera inmerecidamente, ¿no? Sí, bueno, el balance hoy por hoy es negativo. Sí, obviamente hicimos cosas muy buenas, salimos del principio a buscar el partido y bueno, eso creo que se vio más que nada en el segundo tiempo, que ellos no pudieron pasar un poco la mitad de la cancha. Tratamos de buscar la victoria, que fue lo que más o menos planteamos entre la semana, los salimos a buscar y bueno, lo habíamos conseguido, pero bueno, de manera injusta nos sacaron el pasaje a las semifinales, así que, pero bueno, como balance más que nada, no solo el domingo, sino el resto del año, creo que hoy estamos afuera por nosotros mismos, creo que el segundo semestre de nosotros no fue bueno y bueno, eso nos pasó factura al terminar el campeonato y bueno, por eso la ventaja fue para ellos y con el empate pasaron, así que bueno, el balance que hicimos más que nada en el segundo semestre es muy negativo, más que nada de local también, que no pudimos ganar la localía, y bueno, lo del domingo fue algo más de lo que fuimos en el campeonato. Eso es lo que genera más bronca, digo, porque incluso no tendrían ni que haberlo jugado reducido, teniendo en cuenta cómo venían hasta ese partido con Guillermo Blas de Puerto Marín, si querés con Ferro, hasta el partido con Aldo Civi, donde hicieron muy bien las cosas y se les escapa la victoria por muy poco, eso es lo que genera más bronca, que como decís vos por ahí, se encuentran en una situación fea por culpa de ustedes. Sí, como te dije, creo que el balance no hay que hacerlo el domingo, los balances del domingo hubieron cosas positivas, pero como te dije, creo que hoy por hoy estábamos jugando el reducido porque nosotros no supimos aprovechar la chance que tuvimos durante todo el semestre, más que nada el segundo, que tuvimos siempre puntero y no nos podíamos despegar, se nos daban los resultados y nosotros no buscábamos el resultado nosotros que era ganar, y bueno, por eso hoy pecamos de inocentes de quedar afuera en el reducido, por culpa nuestra obviamente, por rendimientos personales y grupales y obviamente también del campeonato más que nada del segundo semestre, como te dije. ¿Y qué explicación le han encontrado en la intimidad de Emi a ese bajón del equipo y a esa falta de resultados, esa racha negativa que es la que termina por ahí dejándonos en la posición incómoda? Y más que nada lo del balance que hicimos todo el año, perdíamos partido por detalle, a veces también se nos escapaban puntos por desconcentraciones, más que nada cuando nos empataban acá de local y nos ganaban, creo que eran todas esas tensiones de falta de concentración y detalle a la hora de defender, que fue algo que pecamos todo el campeonato, que no podíamos mantener el ser en el arco y obviamente también después hacíamos goles, pero no nos alcanzaba con eso porque siempre nos convertían. Y bueno, como te dije, creo que más que nada el balance que hago del segundo semestre que fue muy malo, obviamente el primero sí, el primer semestre terminamos puntero y muy bien, pero bueno, después nos pudimos aprovechar las chances durante todo el segundo semestre y hoy por hoy seguimos jugando a la vez nacional por culpa de nosotros. Bueno, es que queda para de acá en adelante, Emi, ya tratando de salir un poco del panorama este, que es lo que hoy por hoy tienen en mente antes de que se termine todo el tema de los entrenamientos y ustedes puedan volver a, o ustedes puedan tener sus vacaciones. Seguir trabajando, es la única manera que entiendo yo de que se puede salir de estos momentos, obviamente el momento ya pasó, ahora hay que estar pensando ya en ver si se juega el partido por Copa Argentina y bueno, si no se juega a disfrutar de las vacaciones porque sabemos que cuando volvamos vamos a tener una parada difícil durante todo el año y bueno, hay que prepararse durante las vacaciones y obviamente después de la pretemporada, hay que prepararse porque el club tiene como aspiraciones a estar en primera, que este año eran los objetivos principales y no se pudieron lograr y bueno, tendremos que pelearlo el otro año más a la vez y tratar de ascender al club que es lo que se merece. ¿Cómo lo ves a la pelea final por el tema del reducido, los cruces? ¿Qué análisis hacen por ahí de lo que queda del torneo? Hablamos más o menos por arriba, vimos el partido ayer de Agropecuario con Almagro, sabíamos que Almagro iba a venir golpeado y bueno, Agropecuario aprovechó esa situación y pasó y bueno, ahora quedaron rivales que casi todos le ganamos a nosotros, menos a Brown que acá de local perdimos y el otro día podíamos haberlo ganado y bueno, lamentablemente, como te digo, lo estamos mirando de afuera y eso es lo que más nos da bronca. En lo personal, Emi, más allá de que sos jugador del club y obviamente tenés un vínculo, la idea es tener revancha, es quedarte la temporada que viene, hablaste algo con los dirigentes. No he hablado de nada, sí, obviamente, a mí siempre me gustó tomar revancha, lo dije el año pasado cuando descendimos que me quería quedar a defender un año más a la vez al club, quería tratar de ascenderlo y bueno, no pude lograr mi objetivo personal que era ese, ascender, pero bueno, yo hoy por hoy tengo contrato con el club y no he hablado con nadie, así que mis expectativas son quedarme acá, estoy bien donde estoy, estoy tranquilo y obviamente estoy con ganas de seguir porque creo que en un año más este club puede ascender y bueno, voy a tratar de quedarme para obviamente lograr el objetivo que me planteé a principios de año. ¿Qué le dijiste al árbitro? ¿Por qué te echa? ¿Crees que puede haber una sanción dura? Digo, ya pensando en el arranque del torneo que viene, ¿no? Sí, como vos, sí, creo que le dije lo que todos pensábamos en el momento. Obviamente en el momento de calentura le dije algo que no le tenía que haber dicho. ¿Es la excusa que vos dijiste que era un ladrón? Sí, sí, se lo dije, no voy a decir que no porque es así, lo dije de bronca, creo que ahora me hago un poco de autocrítica que no tendría que haber dicho nada, pero bueno, en ese momento sentía que nos robaron la ilusión de ascender obviamente y también de pasar a la semi, entonces lo entendí de esa manera, como que él nos había perjudicado en esa situación y bueno, no me arrepiento de nada, eso sí, lo digo, quiero dejarlo bien en claro, no me arrepiento de nada. Sí, me arrepiento de haberlo dicho porque no tenía que haberlo dicho, pero lo dije porque lo sentía y creo que era así de esa manera, que era injusto. Capaz que no se lo tendría que haber dicho con esas palabras, pero bueno, en el momento de calentura me salió y bueno, lamentablemente me expulsó. Lo sé, es el mío. No, ¿es claro? Claro. Gracias.